La naturaleza para mí es la primera fuente de inspiración. El hecho de vivir en un entorno, en un pueblo de 300 habitantes, medieval, pues esto te hace como frenar, ser más consciente de dónde vives, de cómo trabajas, de no correr, pero al mismo tiempo de tener una agenda de vértigo y de estar trabajando por todo el mundo. Es un trabajo de años, de conciencia. Yo soy una persona extremadamente sensible y sobre todo la luz, un poco fotofóbica. Como tengo esta sensibilidad con la luz, cuando diseño cualquier espacio, lo más importante es cómo iluminarlo, cómo canalizar la luz natural para reforzar las emociones que queremos aportar. La luz es el gran modulador emocional. Nosotros desde el estudio no seguimos ninguna moda. Las estudiamos, pero no las aplicamos en nuestro día a día porque creemos en un diseño completamente atemporal y nos regimos por nuestra intuición y cada espacio necesita una aportación diferente y una intervención diferente. Yo creo que todos los espacios tienen algo que decir, tienen un lenguaje propio. Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es escucharlo, observarlo, mimarlo y sacarlo mejor de él. De todo esto yo le llamo elementos invisibles. Son elementos que están en cualquier proyecto de interiorismo, en cualquier espacio, ya sea en distribución, el color, el olor, cualquier cosa que te vincule en tu esencia más primaria como persona. La luz es el gran elemento invisible, porque nosotros podemos induir esta luz, tanto artificial como natural, para que un espacio fluya más y sea más cómodo. Al final lo que tenemos que buscar es este confort visual y bienestar en todos los espacios. Yo soy de la opinión que la luz tiene que estar, tiene que aportar lo que queremos acentuar en un espacio sin que se note. Que nos acompañe a nivel emocional, que nos refuerce lo que queremos a nivel de espacio, pero con la mínima expresión y el mínimo lenguaje. Gracias por ver el video.